Independiente quiere tener a Teo Gutiérrez y ya le hizo una oferta económica para sumarlo como refuerzo. Después de la venta de Emmanuel Gigliotti, el rojo busca un centro delantero con gol. Y pese a su pasado en Racing, Teo le gusta mucho al entrenador Ariel Holán. El rojo ya mandó una propuesta económica al junior de Barranquilla para liberar al goleador colombiano de 33 años. Teo estaría dispuesto a jugar en Independiente, pese a su pasado en el otro club de Avellaneda. Además, en la Argentina jugó para River, Lanús y Rosario Central. Hay tres delanteros en carpeta y uno de ellos es Teo Gutiérrez, admitió Pablo Moyano. Como hay un cupo de extranjero libre y hoy Ariel Holán confirmó la contratación del paraguayo Cecilio Domínguez. Habrá que ver cómo se acomoda el plantel para que Teo tenga un lugar. Además, la dirigencia acordó la llegada de Pablo Pérez desde Boca. Otro refuerzo importante para Holán. La posibilidad de Teo ya se venía evaluando pero volvió a tomar fuerza por la complicación en la negociación por Fernando Zampedri, ya que Rosario Central pidió 3 millones de dólares. En Racing, Teo jugó 41 partidos y metió 22 goles en la academia entre 2011 y 2012. ¡Gracias! ¡Gracias!